Muy buenas a todos señores, señoritas animales, si lo que hay por ahí aquí estamos en otro vídeo De Harry Potter, Lego Harry Potter años 5 a 7, recordad de activar los extras como el de recoger las monedas fantasma Que nos dan mucho dinero Y hay que aprovecharlo, eh Yo os aviso Que eso se tiene que activar cada vez que entras al juego Eso es manual, así que lo tenéis que activar vosotros Venga fantasma, si déjame, déjame cositas Ya estáis viendo que desde que compramos las monedas fantasma hemos conseguido más de 200.000 de dinero, monedas Bueno, si veis que tengo la voz un poco de ronca o atontado Es que me levanto hace poco Y ahora mismo pues estoy en el mundo de Narnia No sé por qué, pero yo me estoy dando cuenta que cuando grabo Harry Potter, este juego Se me pone una voz de tonto Pero tremenda Tremenda No sé, cosas que pasan Bueno, a ver Estamos siguiendo al fantasma, a ver qué hay que hacer ahora No me acuerdo bien, ya digo que La segunda parte de la saga de Harry Potter Hostia, mira, mira Por fin sabemos para qué sirve esto Para abrir Hostia, a ver, a ver, a ver ¿Más oclumancia? ¿Más oclumancia? Sí Vale Me parece bien, sí señor Me parece muy bien Extremadamente bien Súper genial De fábula Una maravilla A ver, ¿qué ocurre aquí? Un murciélago Vale Sirius Black, joven Hostia, Remus Lupin Hostia, aquí hay monedas ahí, fantasma O sea, fantasma Monedas azules Bien Hostia Vale, un momento Vamos a ver este Si hace algo No Venga, ahí, mételo, mételo Que le gusta A ver Bueno, pues vamos a usar a Lupin Que no lo hemos usado aún Lupin y Sirius tienen Los mismos hechizos Vale, cuidado aquí Qué bien, por Dios Qué bonito A ver Boom Boom Muchas monedas No estamos en un nivel Porque no aparece Lo de las monedas arriba Vale A ver Hay uno que está temblando ¿Por qué? Vale ¿Solo le puedo dar a uno o qué? Vale A la planta le puedo dar Sí, 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 sí Cuidado No entiendo bien el tema Pero No, eso déjalo ahí El alumno en peligro Digo yo, eh Bueno No es un alumno en peligro O sí Pero no lo pone Y no sé qué significa Adiós, libros Un placer Ah, no Que vuelven Que vuelven Vale, vale Se han puesto al revés Mirando hacia mí Los vuelvo a llevar Y estos de aquí Nada, ¿no? No hay nada más, ¿no? Aquí Vale A ver ¿Algún cuadro nos dice algo? Hay varias monedas ocultas por aquí Vale Con cuidado Ahí está Snape Me gusta Me gusta, me gusta la idea Bueno En este segundo tramo Del ego Veremos cosas muy Muy fuertes Ya lo sabéis Así que esto va a ser increíble Hostia La moneda azul Casi la pierdo Porque el cerdo este La ha empujado Va a ir Vale Vale, a ver Hostia Estamos en la juventud Si no recuerdo mal De Snape, ¿no? Me suena que sí Que habían recuerdos de Snape De cuando era joven Y creo que estamos en En los recuerdos de Snape Y así descubriremos cositas De su infancia Bueno Creo recordar que sí Porque además El color de todo esto Y todo Tiene sentido Sé que ocurre en algún momento Pero no me acuerdo cuándo Así que A ver Que hay Dejan monedas Estos árboles Bueno, árboles Estas plantas Hasta que dejen de dar Esto Toma Un golpetazo, amigo A comer Había unas monedas Amarillas Que se ha perdido ahí A ver Vamos a ir con cuidado Nada Vale Me gusta bien Me gusta, me gusta Bien, bien, bien Vale ¿Alguien puede excavar? Creo que sí Tú mismo Increíble ¡Guau! El lobete No lo habíamos visto aún Ya vimos el perro de Sirius Black Pues ahora tocaba el lobete ¿Ese de la derecha? ¿Quién cojones es? Parece a Dracomalfoy, tío Vale, a ver Cuidado A ver El esqueleto que baila Ah, no Tijeras Vale Un momentito Creo que estamos haciendo Lo que encima hay que hacer Así que Vamos a tener cuidado Que quiero revisarlo todo Primero Vale Aquello de allí Crece No, no crece Ni se puede romper Perfecto Que bien Esto se rompe Y esto también Muy bien A ver ¿Vosotros de qué cojones Os estáis riendo, coño? No es Draco, ¿no? No tiene sentido Vale, a ver Una planta Una flor Vale, ya está Bien, bien, bien Vale Aquí hay otra planta Un poco más oculta Pero estás ahí, amiga Te veo Te estoy viendo Bueno, bueno, bueno Allá atrás Había de todo ahí Increíble Increíble Menudo descubrimiento Señores Más de un millón de monedas Ya Uy, había una planta aquí Cuidado, eh Me apetece estornudar, señores Voy a subir el micrófono Creo Lo siento, lo siento Había que estornudar Es que no puedo No me da tiempo a mutearlo Y a quitar el micrófono Además No me da tiempo Por lo tanto Prefiero quitar el micrófono No quiero que se afecte Y hemos conseguido Otra moneda poderosa Tío, increíble Increíble Bueno, a ver Increíble Vale Un duelo Necesitaré usar Snake ¿Verdad? James Potter Vale James Potter Jejeje Sí, James Potter Es el Realmente el travieso El travieso A ver A ver Vale Con el círculo Me protegía Creo que Necesito Necesito Vale Ahora, ahora, ahora Eso es Amigo Mi amigo Bueno Le queda uno O sea Le hemos quitado uno Le quedan tres Vale Aquí Madre mía Vale Cuidado Oye Le estoy perdiendo Ah, porque le estoy dando Joder ¿Veis? Me pone la letra A Y la letra A Es la X Tío ¿Veis como me equivoco? Por culpa de la mierda Botones de la Xbox No estoy acostumbrado Yo Vale Es la X Vaya Bueno, vamos Empate Esto está emocionante Señores Vale Creo que es el cuadrado Efectivamente Vale Y la X Y ya está Pobre Snape Hemos descubierto algo Que no tendríamos que haber descubierto Ha sido un error del momento Pero bueno Hemos aprendido concentración Pero hemos descubierto que a Snape O sea, se suponía que era Snape Quien molestaba a James Potter Y no Es James Potter el que molestaba a Snape Bueno, hemos desbloqueado concentración Muy buena, tío Importante Indispensable Vale Pues a ver ¿Qué más? Joder Nos estamos hinchando a monedas Tío Qué guapada Jeje Es increíble Ven ahí Ven ahí Más, más, más Sí señor Sí señor Un momento ¿Aquí hay algo? No A ver Gran comedor ¿Qué ocurre aquí? Bueno Ahora ella se va a dedicar Sí señor Sí A ver Una idea Una idea Tienen Vale Vale, a ver Qué idea tienen Vale Esto hay que subir así No Mierda No te caigas Muy bien Joder Qué bonito A ver Esto Catapum Chinpum Muy bien Ya está Algo más Vale Eso de Esa caja En forma de W Es la primera vez Que la vemos En Que no es transparente Vale Pulsa B Para mirar dentro De una caja De sortilegios Anda Qué guay Tendrán los Las zapatillas Pegajosas Y podremos subir Por ahí Habrá que averiguarlo Cuidado Cuidado Demasiadas monedas Veo yo por aquí Esto es señal Inequívoca De que aquí hay algo Vale La flor esta También Vale Esto no se puede encender Rompe eso amigo Muy bien Vale Aquí puedo hacer algo Yo No No las tengo No Un momento Y esto Hace algo aquí Nah Necesitamos unas zapatillas Y punto Esto que es Defindo Supongo Nah Vale Pues no tenemos Las zapatillas No se puede Qué lástima Pero las tendremos Que nadie se preocupe ¿Y esto qué? Esto de aquí está brillando No se puede hacer nada Vale Vamos a quitarnos Todas las monedas De aquí Muy bien Vale Vale Defindo Bueno Cuidado Cuidado Se ha bloqueado Bueno Menos mal que tengo al otro Madre mía ¿Veis ese bug? Vaya Vaya tela Recemos Recemos Para que no haya Que utilizarlos A los dos Recemos Lo digo en serio ¿Y esto qué? Bueno Tendré que usar algo Vale Esto Creo que Un momento Vamos a mirar bien alrededor Ah Vale Metemos esto Mira Ha salido No sé cómo Pero ha salido Menos mal Hemos recuperado a Fred Vaya tela Que tengan que pasar Estas cosas Tío De risa María Luisa De risa María Luisa Venga va Rómpelo todo Por favor Rómpelo todo 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 Bien 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 Hay que liberar Todo esto Que veo mucha planta Y no No se ve casi nada De lo que hay Vale Muy bien Una maravilla Vale Cuidado Una monedita ¿Y esto? No sirve para nada Tío A ver Se supone que eso Sirve para Madre mía Pone Timo Se llama Timo Al menos El juego En eso Tiene razón Tío ¿Cómo coño? ¿Cómo se supone Que yo Quito esto? No, no De verdad No sé hacerlo Me da un poco De rabia A ver si es que Se ha bugueado O sea Se supone Que se puede Porque antes De elegirlo Sale El símbolo De huellas Me da la intención De Me da la sensación De que Si que se puede Pero No sé No tengo ni idea Tío ¿Veis que salen las huellas? Pues no se puede No sé Si es un chiste No me hace gracia Espero que ahí dentro No haya un objeto De estos vitales Si no Yo creo que De aquí no salimos Señores Creo que de aquí No vamos a salir El juego verá Menos mal Menos mal No, no De verdad Yo estaba asustado ya Esto no se puede Quitar de aquí ¿No? Qué lástima No Y esto de aquí Supongo que Algo se podrá hacer Pero No sé cuándo Ah, vale Primero hay que hacerse fuerte Correcto, correcto Madre mía Fred Madre mía Qué poder Qué poder Qué fuerza No hay nada detrás No Vale Eso Puede que tenga Un poco más de sentido Para esto Bueno, no Ah, bueno Claro Si es que yo soy muy listo Eh, zapatillas pegajosas No sé qué coño Estaba pensando solo en excavar eso De la manera que fuera Bueno Pues volvemos aquí Hostia Qué pasada Sí señor Ya Charlie Wesley Charlie Wesley Este es el que se fue De viaje a no sé dónde No sé si a Londres Venga, hombre Va Tira para arriba No puedo subir Es que creo que Claro No sé La pared no está completa ¿No? Por lo que veo ahí Hacen falta Piezas Porque aquí se puede En un momento Allá arriba hay algo Cuidado A lo mejor Desbloqueamos ya Las zapatillas Estas ¿Y esto? Ah, esto va aquí Vale, vale, vale Slytherin Bueno, pues a ver Aquí está la Gryffindor Y ahí está Pues Bueno Hufflepuff Gryffindor Mira, mira Esto ya Nos ahorra camino Me parece muy bien Juego Eres inteligente A veces Bien Bueno, pues No sale ya eso Curioso, tío Curioso Sí, señor Vale, pues Quitamos esto Se ha caído Elegimos al otro Y se acabó Vale, con esto ¿Qué conseguimos? Cuéntame No tengo ni idea Bueno Habrá que ponerlo aquí Claro Toma ya Sí, señor Por el amor de Dios Lo que no entiendo Es que bajamos El de Gryffindor Y no nos dan nada Pero bajamos El de Slytherin Y nos han dado Eso Bueno Ya nos darán Los otros Supongo Esto nos enciende Muy buen golpe Amigo Me gusta A ver Aquí de verdad No No se puede hacer nada A ver Planta Bien Primero miramos Alrededor Quitamos las plantas Fuera Y ahí La famosa moneda Puede haber un ladrillo rojo Por aquí, señores Puede haber un ladrillo rojo Importante Vale, vamos a quitarnos De encima esto Todo para mí Todo para mí Muy bien Cuidado que la seta Esa ha crecido Por algo ha crecido Esa seta Lleva mi nombre Vale Ahí necesitaremos Pues no sé Vale Aquí Hostia No tengo ni idea Tío Bueno Vamos a quitar Todo esto Bien Otro golpe Y se acabó Muy bien Muy bien Velocistas A tope Ah, vale Porque en el suelo Había algo Y por eso Ha aparecido la seta Vale Pues muy bien ¿Hay algo más en el suelo? Sí Vale Eso Se transforma en seta Debe ser una semilla De seta No lo sé Bueno Aquí lo importante Es que Está Headwick Y quizá Pues Encontremos un ladrillo rojo Arriba veo un ladrillo Grado Me parece que no vamos a poder llegar Solo digo eso Tiene pinta De que no vamos a poder llegar Eh, ¿y esto? Eh, cuidado, cuidado Ah, vale Ahora entiendo un poco el tema este A lo mejor Lo necesita hacer el otro Y uno subir Vale, vale Sí, sí Se puede Se puede ¡Hostia, señores! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Vale, pues muy bien ¡Qué maravilla! Quieto, quieto, amigos ¿Algo más? No Muy bien Tíralo, tíralo todo Tíralo todo Bueno, pues hemos conseguido subir No sé ni cómo Vale, eso esparce de mierda En el suelo Hostia, espero que no Vale, vale, vale Bien, cuidado No quiero ir para allí Por si acaso Uy, espera Qué monedas Suéltala Suéltalo, amigo Vale Voy lento con él, eh Vamos a ir más rápidos así Vale, pues solamente faltará Gryffindor Vale El de Hufflepuff ¿Cuándo lo hemos conseguido? Ni me acuerdo, macho Estoy perdido Bueno, aquí necesitaremos magia oscura Qué lástima, tío No vamos a poder superarlo esto del todo Es, bueno Muy habitual Y ya está Falta la ficha esa No sé si es Fretto y Orch Pero no vamos a poder cogerla Es lo que hay Mira, 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 mira Otra seta Pues creo que aquí No nos falta nada Creo que no Qué lástima, tío Creo que no vamos a poder conseguirlo No, porque si Creo que ahí dentro de Donde había que usar magia oscura Estaría la pieza de Gryffindor Que nos faltaba Y no vamos a poder hacer nada Bueno Rompemos todo esto Esta zona va un poquito mal Está bajando de frames ya Uy, ¿esto qué hacemos con esto? No sé Vale Muy bien No sé qué hemos conseguido Ya lo averiguaremos Madre mía Vale, ¿todo esto o qué? Ya se verá Ah, vale Esto es para abrir Eso de la derecha Necesitaremos Algo más Bueno, ya veremos Vamos a romperlo todo Bien Qué bonito, por Dios A ver, ¿esto qué? ¿Qué hace? Vale, ¿esto qué cojones? Todo esto no sé dónde ponerlo, tío Ya veremos Ya saldremos de dudas A ver, ¿algo más? Pues parece que... Sí, parece que siempre hay algo más A ver, algo por aquí Rompe eso Una buena flor Destruida A ver, nada más Parece que no Los libros ya Descartados A ver Esto de aquí Eso de ahí Que se rompe Si se rompe hay que aprovechar Esto también La flor No, tío Joder, el juego, tío Te pone monedas Donde no se tendrían que poner Qué lamentable situación Qué desesperación Venga, rompe eso ¿Algo más por aquí? No Magia oscura, ¿verdad? Qué lástima, tío No vamos a poder No se rompe esto Bueno, ese va cambiando de color Bueno, ya está No se puede romper, tío Qué lástima Uy, ¿qué hemos hecho? Ni idea, tío Arthur Traje desgarrado Pobrecito Vale, a ver La pelota Qué lástima Magia oscura Pero bueno En el primer juego También es normal La magia oscura Se supone que es Entre comillas La más Difícil de encontrar La más importante También Porque realmente Ayuda en muchas cosas Entonces, pues nada Hemos No sé si el señor Padre de Crash Tenía Magia oscura Porque ya lo desbloqueamos Pero no lo sé Cuando Hasta que no vayamos Al modo libre No lo sabremos Pues bueno A lo mejor Antes de empezar A hacer cosas Del modo libre Ya habremos Desbloqueado Otro Que realmente Sepamos que tiene Magia oscura Severus Snape Creo que No sé si lo hemos Desbloqueado Pero debe tener También ¿Esto qué? No se abre O sea, esto No tiene nada Porque abrir Se abre Pero no tiene nada Vale A ver Montón de libros Uy, esa silla Esa silla Viaja sola En el mundo Madre mía Señores La silla De las monedas Bueno, todavía no sabemos Para qué sirve eso Ni esto La hemos bugueado Se ha quedado ahí Rotísimo Vale, a ver Esto de aquí Va sacando monedas También Más monedas Y yo creo que ya está No puede utilizarlo Él Lógicamente Ahora esto sí Lo podremos abrir Del todo Y habrá que Incorporar cositas aquí Habrá que hacer algo aquí Tenemos cosas pendientes Por ahí Hay que averiguar Para qué A ver Vamos a usar esto A ver si Se puede romper algo Aparte de lo que hay en medio Que tiene pinta De que sí Vale, esto Nada más Nada más Nada más Pues venga A romperlo todo Vale ¿Y con esto qué? Claro Porque esto es lo mismo Que hemos visto antes Pero no sé dónde va Os lo juro No tengo ni idea Ah Míralo Aquí Estoy ciego Tío Estoy ciego Es un cohete Cuidado Vale Hemos Cuidado que esto ¿Qué es? ¿Esto qué es? Ah vale Este es el capullo Este que se ha caído Vale Cajas Wesley Hostia Qué bien Tío Ahora podremos Conseguir muchas cajas Wesley Que hemos visto por ahí antes Bueno En otros vídeos también A ver A ver Qué pasa aquí Bueno Estamos todos castigados ¿Qué pasa aquí? Hermión Acabando todavía Vale, un momento Voy a ser listo y a coger unas cuantas monedas Voy a entrar al gran comedor Para ver si hay algún cambio o algo No, no lo hay, ¿no? Sigue todo yendo lo mismo, sigue lo mismo, sí Hostia, pero salir y entrar Equivale a que puedas coger más monedas Siempre, porque siempre te van a dejar monedas Ahí a la izquierda hay algo Las zapatillas esas no las tengo yo, ¿no? Esto sigo sin entender ¿Para qué coño es? Quizá para algo de ahí arriba No lo sé, la verdad Ah, bueno, esto, a ver ¿Qué ha pasado? Solo uno de los... Vale ¡Ron! ¡Oh! Vale, vale Voy a coger esto Por si acaso Vale, y esto No sé Creo que no vamos a poder romper eso aún Qué lástima, tío Bueno, no pasa nada Ya se podrá Lo bueno es que ahora podremos Cada vez que encontremos una caja de Wesley Pues podremos subir Vamos a ir mirando un poquito A ver qué había por aquí Ah, pero esta es la zona esta Vale, aquí no se puede subir Faltan... Piezas Vale, esto ahora a lo mejor lo puedo hacer Que antes no hemos podido, tío ¿Cómo que no? Me estás tocando los huevos A ver, Hermión ¿Tú puedes? A ver, cambia Cambia, cambia, Hermión ¿Tú puedes o tampoco? El gato no falla ¡Jeje! El gato no falla, señores Cuidado, eh Cuidado que tenemos la pieza esta De Gryffindor En nuestras manos Cuidado, señores No digo nada ¡Buah! ¡George! ¡Timo! Pues menudo Timo ¡Sí, señor! A ver ¿Y esto qué? ¿Qué era? Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? No, no, no Bueno, sí, creo que sí ¿Qué era? Bueno, claro Es que cada caja de Wesley Te deja esto Vale, vale Entonces no tiene misterio Pues entonces Creo que Nada más Magia oscura por allí ¿Pero cómo coño encuentro Las piezas de esto, tío? La verdad es que no lo sé Bueno, pues no sé Lo bueno de investigar Por Hogwarts Es que El fantasma va a ir apareciendo Jeje Va a ir apareciendo Y Y eso es bueno Las monedas Vale, vamos a revisar por aquí A ver qué había Curiosidad, ¿eh? Esto de vez en cuando Lo iremos haciendo Esto va Ya sabéis que esta parte Va fatal Por aquí a la izquierda No se puede ir Por esta puerta Y no hay nada Magia oscura No podemos Vale, pues de momento Aquí hasta que no tengamos Magia oscura No vendremos Y por la derecha Había un Una zona para Ir hasta Hogwarts O sea, madre mía Hasta las escaleras De Hogwarts Pero creo que no había salida ¿Veis? Esto no lo podemos hacer Hasta que no tengamos algo De color azul Una gota de agua Que supongo yo Hostia, encima viene el fantasma Hasta aquí Madre mía Nunca me había Satisfacido Tanto Explorar Hogwarts Ahora El fantasma viene Y nos deja Todas las monedas Que queramos Increíble Hombre, ahora Explorar Hogwarts Tiene su recompensa Ya lo estamos viendo Hay que aprovechar Vale, pues genial Una maravilla Vale, hay que subir Antes de subir Vamos a mirar Por aquí a la derecha Desde aquí En magia oscura Creo que no hay nada más Para atrás Pero bueno Vamos a ir revisando Rápidamente A la izquierda Creo que no hay nada Y a la derecha Creo que tampoco había nada Mira la cerda De Dolores Ambridge Esto no se puede romper todavía Y lo de arriba Tampoco, ¿no? Eso de ahí ya lo hicimos Creo Sí, está todo revisado Ya Todo lo que se puede Está revisado Eso sí Esto va como el culo Esta parte es una mierda Sin respeto Porque no se merece respeto Ahora mismo el juego Y creo que allí No había nada En nuestro dormitorio Así que Ignoramos eso Vamos a mirar Por la Otra zona Solo nos falta una Creo Bueno, a ver Los exteriores También faltan Pero no me acuerdo Cómo se llegaba Vale Antes de subir por ahí Qué lento va esto Por el amor de Dios A ver Aquí a dónde íbamos Al exterior Es que claro Hay que revisarlo todo En algún momento Habrá que hacerlo Otra vez Ahora creo que realmente Quizá no merezca Tanto la pena Porque Claro Solo hemos desbloqueado Las cajas Así que vamos a centrarnos Un poquito en la historia De momento Y cuando tengamos Todo Pues entonces sí A ver Yo recuerdo que en el andén Había otra caja Pero no sé Cómo se llega ahora Y por aquí A dónde íbamos Cuestión de Revisar Un momentito Vale Desde aquí Se llegaba Hasta la cabaña De Hagrid Y no recuerdo Que hubiera algo allí Ninguna caja Por lo tanto Fuera Madre mía Un millón Doscientas Veinticinco mil Monedas Mira allí hay una Uy Se carga señores No me ha dejado No me ha dejado el juego He 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 ¡Ehh! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Buah! ¡Ehh! 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 ¡Ah! ¿Y? ¡Guha! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Aah! ¡Hmmm! ¡Mmm! ¡Piu! ¡Vale! Vale, pues Bueno, ya habrá tiempo de revisar Hostia, pero ¿Cuántas monedas deja esto, tío? Ahí arriba ¿Cómo llego, tío? Casi llego ahí No se puede, tío Hostia, sí se puede Vale, estamos en un nivel, señores Sí, señor Hay que llegar como sea ahí arriba Sin embargo, hemos llegado en el lado izquierdo O sea, en el lado derecho Llegaremos, eh Os juro que llegamos Bien, hemos conseguido al menos la más buena Vamos a ver si consigo la otra ¡Vale, bien! Joder, ya soy feliz Soy feliz Bueno, estamos en un nivel, eh No sé lo que nos llevará Ni cuánto tiempo Pero vamos a intentar avanzar un poco Bien, rotura Hostia ¿Y esto qué? Madre mía Sí, señor A ver, ¿qué más? Vale, vale, vale Uy Eso era un corazón, sí Vale, creo que eso lo que hay que hacer Es que conecte, ¿no? Entre todas No sé qué acabamos de hacer Pero madre mía ¡Que vuele, que vuele! ¿Y esto dónde va? Ah, va ahí Se ha puesto automáticamente Bien 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 Vale, hay platos ahí Dan toda la vuelta Vale, necesitamos un personaje con llave Ahí falta un plato, tío Eh, cuidado Vale, con cuidado, eh Con cuidadito Lo verde tiene que conectar Creo No estoy seguro, tío Vale, ya está Parece que lo hemos hecho Esto seguro es un puzzle Maldito, macho Bueno Esto no sé si puedo hacer algo Esto creo que necesitará magia oscura, ¿no? Tiene pinta Qué lástima Bueno, aquí no hay nada más, ¿no? ¡Hostia, monedas! Claro que hay Claro que hay Por favor, ¿cómo no va a haber? Vale, cuidado Ya está No hay nada más por aquí Parece que no La silla Bien ¿Cuántas peces? No sé, pero Voy a hacerlas todas las que pueda Lo tengo claro Porque si nos deja monedas Hay que aprovechar Vale, ya está El cajón este lo hemos visto Vale, con esto nos vamos Qué lástima No hemos mirado la mesa Pero Bueno En la mesa no sé si había algo Bueno, como hay que repetir los niveles Pues ya lo veremos Pero me da rabia, tío El bonus este no ha terminado O sea, el nivel este no ha terminado Porque aún faltan muchas monedas Tío Vale, se mantiene Me gusta, vale Bueno Mientras nos quitemos de encima El tema de las monedas Soy feliz De momento De todos los niveles que hemos hecho Solo hay uno en el que Nos faltaron Muchas monedas Para conseguir lo de Mago auténtico Nos faltó más de la mitad Así que vamos a intentar Quitarnos de encima eso De este nivel Algo más Parece que no hay nada más Bien 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 Vale Monedas, monedas Parece que aquí ya está todo limpio Cuidado con esto Cuidadito, cuidadote Harry Potter Cuidadito, cuidadote Harry Potter Vale, cuidado Ahí han salido monedas No sé de dónde Pero bueno Se agravece Vale, eso Ah, vale De ahí Bueno De momento la magia azul Esa no la tenemos No sé cuál será Pero ya lo veremos Bien Todo, todo, todo Madre mía Todo para mí Hostia, qué cerdo es La seta, eh Qué cerda es Me ha quitado un corazoncito No te lo perdonaré en la vida Bueno Vale, ese no me ha quitado un corazón Menos mal Ahora sí Qué cerdo, tío Un poco tramposete Menos mal que lo acabo de recuperar Hostia, cuidado Vale Vale, la cámara, tío La cámara Madre mía Bueno, tenemos a Dolores Casi perdemos esa moneda Madre mía Tenemos a Dolores Ambridge Vamos a ver ahora Qué hechizos tiene A ver No puedo utilizarla Vale, vale Bueno, la garganta Haciendo de las suyas Vamos a ver Esperemos conseguir, eh Todas las monedas, señores Esperemos que sí Sal, hombre Hermión Apunta bien A ver Ni una moneda Aunque sea de plata Vamos a cogerlas todas Todas Luego una moneda Marca la diferencia Vale, aquí hay más Cuidado Vale, cuidado Bien Qué maravilla Vale, esto creo que Me tendré que subir Esto se puede romper Vale, cuidado, eh Vale Hay una moneda Plateada Que se ha caído Y yo Por supuesto Voy a cogerlas todas Ya lo he dicho Bueno, pues esas No las voy a coger Porque ahora Hermión No sabe saltar Vete a tomar por el culo Juego Cerdo Siempre pasa igual, tío Soy un desgraciado, macho Venga, dale una hostia Bien Dale, se la hay rápido ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Ay, señor Qué desgraciado, mano Pierde fuerza Ese árbol Increíble Muy bien Me gusta Me gusta la idea La comparto Me da por aquí, ¿no? No Venga, romper eso Completamente lamentable Lo que ha pasado ahí arriba Rómpelo todo Tú sin miedo Tú rómpelo todo, amigo Muy bien Hermión Hermione De maravilla Lo estás haciendo A ver Cuidadito Hay una moneda ahí Que se queda ahí No sé qué voy a comer hoy Pero tengo un poco de hambre Esto parece interminable Hay que aprovechar Vale, ya está Vale, necesitaremos al perrito No, me he equivocado Dale, al círculo 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 Esto es un lamentable No sé Bueno, no sé No se puede Algún motivo habrá Pero desconozco el motivo Vale, cuidado Hay una moneda ahí Que hemos perdido Es lo que hay El juego me odia No sé Pero ahí veo también más Para poder excavar Más zonas No solo hay una, ¿eh? Tiene que haber algún motivo Por el que no pueda sacar Al GATT Ya descubriremos Cuál es el motivo Pero de momento Me está vacilando el juego, tío Me está vacilando Y le gusta ¿Y ahora qué? Vale, esto Va aquí Vale, sí Lo que pasa es que Menos mal, macho Estaba acojonado ya Estaba acojonado Porque Estaba viendo el panorama Y no me gustaba Tengo miedo De que se buguee Porque es que Tiene pinta De que en algún momento Se puede buguear, ¿eh? Y esto de aquí No sé Bueno, para arriba Bien Bueno, llevamos casi 50 minutos De momento Vamos a seguir No sé lo que durará el vídeo Pero vamos a seguir Cuidado con la seta esa Joder Con la seta De los huevos, tío Es que claro Hay cosas ahí En la pantalla Me va a matar No, menos mal Patético, tío Patético Deleznable Completamente Deleznable Vale Vale, aquí Bueno, esto no lo puedo abrir ¿No? Desgraciadamente No Buah Allá abajo hay que meterse Tío Me he equivocado Bueno, pues Hermión Da la vuelta O sea, si quiero subir Ya no puedo Momento, tío ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo coño? Se cae Bueno, yo creo que ya No vamos a hacer No sé, tío No tengo ni puñetera idea Quizá eso Es que no sé ¿Cómo coño? Se hace, tío Es que hay monedas Ahí dentro además Que me interesan Pero no vamos a poder Digo yo Que no podemos No sé realmente Ya no puedo Volver además Pero bueno Es lo que hay Un poco raro, tío Tiene que haber Alguna forma Pero supongo Que más adelante Podremos Ahora no Tía, esas monedas Se querían ir Que cerdas Que claro Hay muchas cosas así Que no sé Que son realmente Qué asco Me está dando La puñetera Seta Me cago en tu padre En tu madre En tu hijo Y en tu espíritu Cabrón Ya me he cabreado, tío Seta de mierda Joder Qué asco de seta Mira, ahí hay otra Otra cerda Pero me cago En tu madre, tío No sé por qué coño Me dan tantos problemas Esa basura de seta ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que le he dado un golpe A Dolores Y me ha atacado, ¿no? Que te den, cerda Que me caes mal Ya no puedo disimular A ver Vale, vamos a ir Haciendo cosas Uf, no sé Si lo vamos a conseguir Bueno, llevamos 52 minutos No tenemos a un Wesley, tío Y me ponen esto aquí ¿En serio? Hay que ser cerdo Bueno, a ver Hermión Tiene sangre Wesley En la última peli Nada No estamos en la última peli No funciona Eh, uy Se ha quedado eso ahí Petrificado, tío Bueno, cuidado Más monedas Estamos a nada, tío De conseguirlo Y creo que vamos a terminar El nivel ya No me jodas, tío ¿En serio han hecho esto así Para joderte? ¿Vale? A ver Corta, coño Corta Sin miedo Ya está ¿Algo más? No hay nada más, tío Mira, hay una moneda ahí A la izquierda La estoy viendo Creo que eso va a ser Nuestra salvación Madre mía Héroe Me llaman héroe Mira, grab Buah Este momento es increíble Vale, pero creo que todavía No hemos terminado Va a ser largo el vídeo Pero hoy el vídeo es importante Buah, tío Cuántas monedas Importante Ir consiguiéndolas igualmente Para ir acumulando Importantísimo Bien Vale, vamos a intentar romper todo esto Pum, pum, pum Todo, todo Bien, 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 bien Todo, todote Todito, todote Bien, todo Fuera Venga, Hermión Un poco de velocidad Bien, Hermión Un poquito más Bien, Hermión Bien Vale, por ahí no se puede ir Y creo yo que A este no le vamos a dar, ¿no? No se le puede dar a los pájaros Parece que no Vamos a quitar de encima las setas Todo Todas las plantas Todo lo que se pueda Fuera Va a ver Esto para qué sirve Vale, bueno, bueno Ahora sí vamos a poder subirnos ahí Vale Pulsa cuadrado Para hacer sonar la campana Tío, pero tira pa'lante Coño Ya está Vale, ahora hay que ir hasta allí Estamos cerca del final Vale, hoy va a durar más de una hora Me parece, señores Así es la vida Vamos a dejar la moto De momento por aquí No sé si la usaremos más Me parece que sí Cuidado, sal, sal, sal Vale, vamos a quitar esto de aquí Vamos a intentar También las monedas De aquí conseguirlas Y nos quitamos de encima ya esto Bien, bien, bien Vale, esto de aquí nada Por ahora Vamos a buen ritmo, eh Señores Vamos a muy buen ritmo Vale Un momentito Graf Tafrito Es el que nos ayudará Esto no se puede hacer, eh Qué lástima Graf Despierta Vale, un momento He visto algo aquí Madre mía Qué tesoro guardaba Venga, va Vale Ven aquí, Graf Sí, señor Ven aquí, Grafadora Señores Increíble, eh Increíble momento Esto va a ser increíble Pero totalmente, eh La miniatura va a ser esto Porque Lo que va a pasar ahora Indiscutiblemente Tenía que pasar La miniatura va a ser Se lo llevo O pasarán bien con ella Indiscutiblemente La... Bueno Ya habréis visto la película Y si estáis viendo esto Me imagino que también Voy a hacer un spoiler Si no recuerdo mal Ella Muere ahí Con los centauros Y la muerte debe ser horripilante No se muestra en pantalla Pero Debe ser horripilante Merecida, eh Muy merecida Que se joda Sigamos 43 ladrillos dorados Y lo vamos a dejar ya Falta esto Aún Sirius Pues muy bien Lo vamos a dejar aquí Un buen lugar Se ha guardado Indiscutible El mejor lugar posible Así que yo me despido ya Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima Disfrutad de vuestras